...ayuda económica especial a los sectores más vulnerables y a los más golpeados por la emergencia sanitaria que disparó esta pandemia de COVID-19. Y además, desde la coalición de izquierda, reclaman tener mayor participación en la toma de decisiones y señalan que el gobierno se demoró en iniciar las gestiones para comprar la vacuna contra el coronavirus. De este y de otros temas estaremos hablando en los próximos minutos con la senadora del Frente Amplio, con la legisladora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, que nos recibe desde su casa en Rincón del Cerro. Lucía, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, bien, bien. Bueno, un gusto saludarla. ¿Qué evaluación hace de esta situación actual de la pandemia y cómo la está encarando el gobierno? Estamos en un momento difícil porque se han disparado los números y creo que el dilema salud-economía es un equilibrio muy fino que es difícil de compatibilizar. Y yo creo que ahí está el nudo de decir, tenemos que cuidar la salud, pero la gente tiene que vivir de algo. Y se ha destruido mucho trabajo, sobre todo de todo aquel trabajador independiente, del que tiene una uni personal o es un monotributista, que no está cubierto por seguro de paro porque es patrón de sí mismo, pero que se genera a diario, genera un salario, y que cuando se restringe la movilidad, cuando aparece el teletrabajo y demás, ese trabajador se ve directamente impactado y no tiene recuble. Y son una cantidad de meses que han ido pasando, entonces allí es donde tenemos el dilema. El Poder Ejecutivo anunció medidas a lo largo del año pasado, ¿no? Y aseguran que han hecho todo lo posible. Sí, pero en relación a esa gente... ¿Es insuficiente, dice usted? En relación a esa gente no ha habido mucha. Hubo medidas relacionadas al seguro de paro que estuvieron bien, pero eso es para la gente que es dependiente. Hubo medidas en relación a préstamos para empresas, pero para algunas empresas muy pequeñitas, como monotributistas, no eran viables económicamente. Hubo, fíjese que la otra vuelta yo leía en un artículo del diario El País, hecho a los síndicos, que había dado con cordato un carro de chorizos. Es una cosa nunca vista en la historia del país. Ahora, ese carro de chorizos aparentemente eran cuatro personas que trabajaban. Una, la que era dueña del carro, que trabajaba allí, tenía tres empleados. Los empleados fueron al seguro de paro, pero el dueño que trabajaba a la par de sus empleados quedó colgado del pincel. Entonces, los mismos síndicos no sabían qué hacer con un carro de chorizos. Este es un ejemplo chico, pero hay miles de estos. Yo leía hace unos días toda esa gente que durante el año trabaja para la zafra del verano en la fabricación de artesanía. Por ejemplo, vende, rebusca una plata y después del invierno lo pasa con algún otro changa como puede. Esos monotributistas, que son miles y miles, en realidad no han tenido, y esto se nota, hay indicadores. Por ejemplo, hay morosidad en el pago de la luz y del agua. Si bien yo hice un pedido de informe que todavía no me lo respondieron sobre ese tema, he escuchado, lo hice porque escuché declaraciones de la propia gente de las empresas públicas. Entonces, hay morosidad en los alquileres. Y después está el tema del supergas, ¿no? Entonces, esos cuatro gastos fijos, que son alquiler, luz, agua y supergas, están quedando. Por eso nosotros, con otros compañeros de mi sector, estamos trabajando para implementar o proponer ahora, cuando se reinicia la legislatura, una pequeña ley sobre una canasta de servicios, otra pequeña ley sobre desalojos, sobre los problemas concretos que tiene un mundo de gente. Y después espero, al recibir, todavía se me hace bastante que estoy esperando la respuesta, de exactamente todo el tema de los apoyos alimentarios. ¿Quiénes, cómo, por departamento? ¿Cuánto, a cuántos días, qué componente de los alimentos? Es decir, una cantidad de cosas que no sé, para poder plantear medidas complementarias. De modo que la gente, porque, aunque pudiéramos cerrar en estos días el tema vacunas, de ahí a lograr la inmunidad de la comunidad, ¿no? Yo creo que se va hasta fin de este año. Entonces, nosotros tenemos que salvar, en un mes y medio, el ingreso a las clases presenciales, porque los niños y los jóvenes, los adolescentes, fundamentalmente, han sufrido mucho. Por más que el Uruguay tiene un sólido sistema de, tuvo un sólido sistema de plataforma informática, el Plan Ceibal, y la fibra óptica, y todo eso que estaba desplegado, que ayudó. No es lo mismo. Después tenemos que retomar una cantidad de presencialidad, de movimiento económico, para que todo ese mundo que vive del movimiento económico, se vea de algún modo compensado. Y todo eso lo tenemos que ir sobrellevando. Y yo creo que recién en diciembre del año que viene, de este año, de fines de este año, vamos a tener el panorama, pero en el medio, vamos a tener que discutir otra rendición de cuentas, vamos a tener que discutir la reforma de la seguridad social, que es una cosa súper importante. Y por eso nosotros estamos, que queremos ayudar, en realidad el Frente Amplio, con todas sus propuestas, lo que ha planteado es ayudar. No hemos tenido espacio para hacerlo. Ahora, Tom Polansky, a propósito de eso, está claro que el dilema salud-economía es la tensión más importante que ha tenido el país y el mundo en estos meses de pandemia. Ahora, a propósito de las propuestas del Frente Amplio, ni bien se conoció que la pandemia estaba en Uruguay, el Frente Amplio hizo, sí, una serie de propuestas entre las que propone, por ejemplo, la renta básica para una determinada cantidad de personas. Y lo hizo en un momento en que la pandemia no estaba impactando de la forma que, por ejemplo, está impactando ahora, cuando los números eran otros. Entonces uno piensa, bueno, si en aquel momento se hubieran implementado las ideas que había tirado sobre la mesa el Frente Amplio, en realidad el gasto que se hubiera hecho hubiera sido muchísimo mayor y eso le sacaría espacio a medidas que de repente en este momento sí pueden ser relevantes. ¿No hay en ese sentido una autocrítica sobre cómo el Frente Amplio y el Frente Amplio se han articulado algunas de las medidas que tiraron sobre la mesa? Mire, el gobernante tiene que prever escenarios y eso se vio que venía, así que esta previsión fue real. Cuando el ministro de Trabajo me dice la cantidad de puestos que se destruyeron, de la gente que está cubierta, pero después está todo el mundo del cuentapropismo. Entonces el Frente Amplio lo que hizo fue tirar una serie de ideas que van en la línea de lo que está haciendo el mundo. Cuando la directora del Fondo Monetario, Cristalina Gregoriemna, me dice al mundo, gasten, gasten y gasten, porque tenemos que atajarla de bacle, el Frente Amplio propuso un camino y la idea era aportar una idea y discutirla. No tuvimos espacio para discutirla. Y cree que ahora... Hubo espacio para nosotros. Creto Polanski que ahora... Entonces nosotros seguimos proponiendo cosas y vamos a seguir proponiendo hasta el último día porque nuestra función es controlar y proponer. Somos oposición, lo tenemos clarísimo. Y lo vamos a seguir haciendo. Creemos que la mirada... Así como nosotros levantamos el alerta sobre las vacunas y por suerte ahí fuimos escuchados porque ahora se está hablando de las vacunas, el Frente logró poner el tema sobre la mesa porque había preocupación. La gente nos preguntaba. No teníamos que responder, no teníamos información. Yo creo que nosotros, los legisladores Frente Amplio y los partidos políticos, tenemos que tener muchísima más información para poder hablar cada uno con su electorado y decirle, mirá, tenemos que achicar un poco la movilidad inútil y tenemos que vacunarnos cuando venga la vacuna, si bien es voluntaria, es bueno hacerlo, como hacemos con las campañas de la gripe y demás, y ayudar, lo nuestro para ayudar. Pero eso no confía el Frente Amplio. Ahora, si se nos excluye, la gente que confía en nosotros también le puede venir signos de interrogación. Dirá, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen? Y no tenemos información. Es realmente penoso. Tuvimos que llamar al ministro, ahora viene Ciprián esta semana para otras preguntas. Tuvimos que hacer una cantidad de cosas para poder avanzar tranquilos de apoyo, de poder participar en una emergencia nacional con la mejor de las buenas fe. Nadie nos puede indicar que tenemos mala fe, salvo algún grietoso, que siempre hay alguno por ahí, pero son los menos, por suerte, en este país. Y ve con buenos ojos, entonces, ahora este avance que ha tenido de alguna manera el Frente Amplio con alguno de sus referentes. Si bien ellos dicen que lo hicieron de manera independiente, estoy hablando de Carámbula, Elrich y demás, ¿cree que es un paso positivo que se está dando en el diálogo entre oposición y el gobierno? Yo creo que sí, que fue muy oportuno, que los cuatro que firmaron la carta son cuatro personas que tienen toda su trayectoria en relación a la investigación y a la medicina, que eso es crucial en esto, ¿no? Son referentes, son compañeros, por lo menos tres de ellos, que tuvieron responsabilidades altas en institucionales, en el Frente. Yo los respaldo totalmente con las dos manos, lo mismo que respaldé, soy parte, pero también respaldé a mis compañeros del Senado cuando nuestra Comisión de Salud citó al ministro Salinas y ahora en la citación de Cipriani. Todo para ayudar. Así que, y esas son cosas que se hacen todos los días y no tienen nada que ver, no son este, cosas, resoluciones, la del Frente ha sacado una cantidad de resoluciones sobre un montón de cosas que han ido sucediendo y está bien, esa es la parte política del partido, pero estamos hablando de otra cosa. Lucía, usted el otro día en una entrevista con Radio Montecarlo dijo, no existimos para el gobierno. Y la pregunta es, ¿verdad? Mirando hacia atrás, mirando los 15 años de gobierno frenteamplista y sobre todo enfocándonos en algunos periodos, ¿usted no cree que ahora el gobierno, la coalición multicolor le paga con la misma moneda al Frente Amplio que gobernó solo, sin mirar a la oposición? Astori realizó una autocrítica en ese sentido el otro día, dijo que, la verdad, el Frente Amplio escuchó poco a la oposición en algunos momentos. ¿Usted no cree que ahora le pagan con la misma moneda a usted? Primero, no es tan generalizado, por lo menos yo no lo veo tan generalizado como lo dijo Danilo. Segundo, aún si fuera y eso fuera un error, si uno percibe que una cosa es un error, no tiene que devolver el error, en todo caso. Así que, ese litio de razonamiento me parece que no sirve. Yo creo que, yo justamente soy de las personas que he dialogado en sus 15 años, diálogo, y más, usted le puede preguntar al hoy Ministro de Transporte, el ex Senador Heber, las horas que dialogamos y yo estuve siempre los 15 años en esas conversaciones para la integración de los organismos de Contralor, para la integración de la Suprema Corte, para determinados nombramientos de jueces, horas dialogando, este, y las horas cuando estuve en la Vicepresidencia de la República, en las coordinaciones de partidos, dialogamos horas, que potendrías, que capaz habría que haber hecho más, ese es otro tema. Después, viene el momento del cúmplase, y cuando viene el momento del cúmplase, lo que pesan son los votos. ¿No? Yo tengo clarísimo que 16 y 50, aunque a alguna gente no le guste, son numeritos imprescindibles para sacar leyes. Entonces, pero yo me tengo que abrogar la posibilidad de discutir, de escuchar, de proponer, y después, si pierdo la discusión, es la ley del juego. por eso perdí las elecciones en la ley del juego, pero tengo la necesidad de dejar planteado el tema, porque la historia recoge periodos y no fotos. Entonces, las alertas tempranas sobre algunas cosas, las propuestas, son cosas importantes que en el trayecto de una situación después aparece. Y yo creo que ahí nosotros, la verdad, más allá de las peculiaridades de este año, donde el Parlamento funcionó a los altos, funcionó muy mal, en realidad, la ley de urgencia fueron 45 leyes, 7 códigos y otras modificaciones en 45 días. Una cuestión express. después se quejaban de la ley forestal, esa que tiene media sanción de los diputados, pero de la velocidad, pero lo de la ley de urgencia fue colosal. Y el presupuesto también, y además con todo el límite de la participación de la sociedad civil. En una actitud fantástica del uruguayo que se aguantó, tenía ganas de opinar, tenía ganas de eso, de movilizarse, y no lo hizo por razones sanitarias, es ejemplar lo del Uruguay. Entonces, yo creo que eso amerita una contraparte de diálogo que no se da, que no está. ¿Y no cree que esta reunión que mantuvo el presidente con Carámbula puede ser un hito y un cambio en esa relación, por lo menos en lo que refiere al tema de la pandemia? A mí me pareció muy importante en ese sentido porque además Carámbula por su trayectoria como médico, el equipo Ricardo Ehrlich, que es científico y además es del Instituto Paster y Fernández Gladiano que fue ministro, su secretario y el doctor Ruzzi, son personalidades importantísimas del Uruguay. Son frenteamplistas, no es ningún pecado. Y pienso también Topolansky... El partido más votado fue el frenteamplio finalmente. Pienso también en... Entonces, eso es muy importante porque ahí hay... Además, la gente del GACH los conoce bien. Entonces, yo creo que esto oxigena. Nosotros quisiéramos tener el detalle, por ejemplo, de muchas informaciones del GACH que por más que uno acceda a las páginas hay cosas que no... Y preguntas que uno quisiera hacer y uno no está presente en las conferencias de prensa, ¿no? Y a veces los periodistas con toda buena voluntad hacen preguntas pero no representan el grueso de las inquietudes. Entonces, yo creo que por ejemplo, se dice con frecuencia contagio intrafamiliar, sí, pero ¿cómo llegó el bicho adentro de la familia? Cuando hay un 45% de rastreo perdido. Quiero que un poco... Ahora, Ciprián es una de las cosas que le voy a preguntar. Yo voy a tener que participar por Zoom que es horrible pero bueno, no hay otra alternativa. Y no cree Topolansky que Carolina Coce, la intendenta, no ha cumplido un poco ese rol también de articuladora entre oposición y gobierno considerando que ella sí tuvo reuniones con los principales ministros, incluso con el presidente. ¿Cómo juega Carolina Coce dentro de todo este escenario? Sí, sí, los intendentes juegan un papel fundamental porque yo una de las cosas que creo y también lo vamos a hablar con Cipriani es que hay que territorializar las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Yo el otro día tuve una conversación con el presidente del Congreso de Intendentes que es el intendente Vidalín, Partido Nacional y el departamento de él, por ejemplo, que es un departamento mediterráneo que no tiene costa, su mayor preocupación es la parte de la industria de la construcción por la obra de UPM y del ferrocarril y entonces él precisa aplicar o aterrizar las medidas generales en su territorio de determinada manera, pero Yamandú Orsi que tiene costa o Carolina Coce que tiene el departamento con más cantidad de población precisa aterrizar las medidas de otra manera. El intendente Sander plantea el tema de la frontera seca y lo comprendo perfectamente yo creo que ahora tenemos que discutir y esa es una de las cosas que queremos plantear pero con mucha fuerza es la territorialización de las medidas esto por ejemplo los alemanes lo han hecho y esto se puede hacer perfectamente y ahí creo que las intendencias juegan un rol crucial porque es el intendente y los municipios porque fíjese que no es lo mismo un municipio que tenga unos mil dos mil habitantes que el municipio por ejemplo este en el que estoy yo que es el municipio de Montevideo que tiene más de doscientos mil habitantes entonces el alcalde de esta zona tiene mucho más problemas y tiene que territorializar las medidas en una zona en que tiene costa en una zona en que tiene zonas urbanas que tiene zonas rurales es decir eso es lo que tenemos que discutir y planificar entre todos hubo un mapita muy lindo que creo que lo había hecho uno de los técnicos del GACH que se veía como se había desparramado el virus en Montevideo pero lo dejaron apenas unas horas colgado y no pude mirarlo más de dos veces para entender la propagación porque entender eso y que nosotros podamos hablar con nuestros vecinos nuestros amigos que podamos hablar con nuestra gente y ayudar a que se comprenda es lo que va a ayudar al cumplimiento de las normas que todas tienen sentido común pero que es necesario que son limitantes sabemos que vamos a hacer una pandemia rarísima ¿Usted cree que el gobierno debió aceptar que otras figuras políticas como su marido por ejemplo el expresidente José Mujica ayudaran en las gestiones para obtener vacunas? Yo no tengo idea como organizó los contactos el gobierno y lo veremos recién por el resultado parece que en estos días va a estar el resultado por lo que escuchaba hoy de mañana y ahora si ese resultado viene que es lo más importante tenemos que hacer el despliegue operativo ¿Usted cree que si viene por más que lo anuncie en esta semana ¿Usted cree que es tarde? No es lo que se está haciendo en todo el mundo lo que pasa que de los países de Latino de Sudamérica los únicos dos que no empezaron fue Paraguay y Uruguay y eso nos preocupaba a nosotros ahora bien son dos dosis y después estos problemas no hay que politizarlos porque fíjese ¿cuántas veces lo vacunaron a usted de la gripe la viruela o del sarampión? Un montón de veces ¿y usted preguntó de qué origen era la vacuna? Ah no bueno pasa que ahora está toda la competencia a nivel mundial ahora está todo politizado querido entonces tratemos de despolitizar Moratorio que es el científico destacado del Uruguay en 10 del mundo uno un uruguayo es fantástico esto un hijo de nuestra Universidad de la República y aprovecho para felicitarlo no lo conozco pero le mando un abrazo a distancia bueno lo estará recibiendo Gonzalo Moratorio nos ha dicho eso dejémonos de embromar con el origen el paquete de vacunas 6, 7, 8 que andan siendo administradas en el mundo son todos buenos lo que se trata es de parar esta oleada dejémonos de estupideces este mire Butantán ese laboratorio este brasileño que fabrica vacunas es viejísimo cuando mi padre se casó y mi padre se habrá casado por el año 34 35 hizo una reforma pasó por Butantán porque hizo una reforma en los laboratorios era ingeniero así que se da cuenta si tendrán expertices esos tipos y yo apoyo la propuesta de Chavalgoiti de que Uruguay no debió cerrar sus laboratorios productores de vacunas puede ser sí que a veces tengamos que subsidiar cosas el subsidio no es una mala palabra pero que nos da soberanía porque nosotros con un pequeño laboratorio como dice Chavalgoiti operativo y la técnica de AstraZeneca de Sinovac de Sputnik de Pfizer o de la que sea podemos reproducir y eso es un alivio para nuestra gente porque los mimeos científicos dicen que el crecimiento de la población mundial la aglomeración de las ciudades el cambio climático la deforestación hace que los virus que no sabemos virus es una palabra rusa este que quiere decir veneno o algo de eso porque el que la descubrió fue un ruso y ese ruso lo repito varias veces para los que tienen prejuicio ese ruso este hemos avanzado muy poco los mismos científicos te dicen que hay un campo gigante y que lo bueno de esta pandemia es que aprendimos tenemos que aprender qué hacer frente a una pandemia global qué prevenciones de futuro tener un laboratorio puede ser una prevención de futuro aunque en lo inmediato no tengamos que dar esas vacunas tener agilitados mecanismos económicos para las situaciones de este tipo puede ser una medida de futuro todas esas cosas yo quiero discutir esa es la alta política y ahí tienen que estar todos tiene que ser una gran mesa de diálogo nacional tiene que ser política de Estado está bien pero en ese sentido con qué frente amplio nos vamos a encontrar en las próximas semanas porque usted lo decía y vuelvo a un tema que ya conversamos al inicio el frente ha hecho todo para ayudar el tema que ese ayudar en determinado momento puede ser un compromiso y más que ayudarle generarle presión al gobierno y me remito a los antecedentes el de la renta que se pidió en un momento en el cual era el mejor momento de la pandemia para Uruguay el frente amplio no lo pidió como tal pero hubo voces dentro del frente amplio el caso del presidente Vázquez del ex presidente Vázquez fue el más claro cuando se pidió la cuarentena obligatoria ahora se generó en un momento en el que no se necesitó y ya quedó demostrado que en ese momento no se necesitaba ahora se sumó presión sobre el tema de las vacunas que obviamente sí son muy necesarias pero Carámbula se reunió con la calle Pou y salió de la reunión y dejó a todos entiendo yo que bastante tranquilos si bien no dijo las infidencias de lo que se había comentado allí sí dijo que se estaban negociando y que estaba muy próximo a haber novedades en ese sentido o sea el frente puede ayudar pero en realidad también cada vez que hace eso puede generar una presión y en muchos casos le ha errado en su diagnóstico por lo menos en el momento en que presenta las medidas bueno son puntos de vista eso es lo que tú percibiste sí sí está bien digamos en realidad que la cuarentena no era necesaria en ese momento se demostró que no lo era ahora quizás sí lo puede hacer pero eso es otra discusión a futuro Tabaré fue parte del sindicato médico y el sindicato médico del Uruguay la gremial de los médicos los que saben más de estos temas fue la que pidió la cuarentena y Tabaré estaba en ese grupo sí señores y cuál es el pecado no el tema es saber distinguir una cosa es decir todo para ayudar y otra cosa es cuando en el debate político se genera presión sobre un gobierno que está tomando decisiones en un momento muy delicado el presidente mismo ha dicho de que se sintió muy en soledad cuando bancó la toma para no decretar en su momento la cuarentena obligatoria digamos por eso es verdad las ideas siempre aportan pero en determinado contexto pueden complicar a un gobierno que está tomando decisiones muy difíciles sí pero ¿qué es lo que tú sugerís? que nos quedemos todos en nuestra casa como niños de jardín de infantes y no aportemos nada al país no nosotros representamos una cantidad importante del electoral y tenemos que ser activos como siempre siempre en estos países la oposición ha sido activa siempre ha sido activa por suerte porque eso es el juego de la democracia el juego de la democracia no se suspende por una pandemia al contrario se tiene que potenciar entonces se sugirieron cosas yo quiero aclararte así al pasar que la palabra renta básica no es correcta técnicamente porque eso es renta básica universal es un concepto que nació en los vainas vinculado a otro tipo de teorías de los vainas no tiene nada la renta transitoria lo que se planteó fue sacar la palabra renta ingreso ciudadano de emergencia o alguna cosa llamarle apoyo no me importa que nombre tenga secundario pero llega un momento fin de mes que yo tengo que pagar la luz el agua el super gas el alquiler que tengo que morfar después vendrá algún medicamento que tengo que hacer y te estoy hablando de lo mínimo de lo mínimo entonces nosotros queremos ayudar y vamos a seguir ayudando no es que presionemos los presidentes siempre hay momentos difíciles en que se pueden sentir solos eso es así acá y en Checoslovaquia es igual en cualquier parte del mundo y este y además el presidente si quiere levantar el teléfono y llamarnos nosotros estamos a la orden así pasó con Carambula levantó el teléfono y llamó y Carambula fue no hubo ningún problema cuál fue el problema le puso excusas Carambula al presidente no todo lo contrario fue una reunión entre dos personas que tienen afinidad por la relación que mantenían en Canelones cuando Carambula era intendente en la calle no sé si tienen afinidad o no hoy en París de hecho dice que se lo cuestionó a Carambula por esa decisión que tomó de reunirse eso no sé de dónde salió eso es la típica este el típico relato de prensa porque hay que ponerle un poquito a usted no le consta que haya habido malestar con Carambula no a mí no y yo es más lo llamé a Marcos y lo llamé a Ricardo no lo pude llamar a Fernández Galeano porque no tengo el celular y de Rusia tampoco pero a ellos le transmití que le transmitieran para felicitarlos por la iniciativa todo lo contrario y además no es un problema de afinidades yo propongo y algo con el que se descuide en un momento de crisis con el que se descuide como decían los vietnamitas y dialogaban en la mitad de las bombas de una guerra feroz entonces eso eso es lo que está planteado darle buscarle cuatro pelos al gato porque hay un esquema de que la de que tiene que ser así así o asado bueno eso ya es poner la carreta delante de los güeyes pero la intención nuestra es trabajar y es lo que estamos haciendo ahora vamos a hacer esta reunión con Cipriani después no sé cuáles exactamente los pasos que dará la comisión permanente y nosotros un grupo de compañeros del Frente Amplio estamos trabajando en pequeñas leyes hay leyes que además van a ser importantes su discusión al inicio una ley de sobre comercio que va a ayudar a todo el pequeño comercio que ya está presentada para empezar a discutir en marzo es decir acá viene un año muy intenso en donde tenemos que ayudar en ese duro equilibrio entre salud y economía tenemos que ayudar en una buena no decir bastó porque te di una canasta no porque eso tiene un límite y después bueno tendremos que discutir con Alfie el tema económico yo no sé si Alfie ha leído lo que dice Cristalina Gregorievna pero sería bueno que lo leyera porque en realidad acá el que manda el que manda con los billetes es Alfie senadora senadora Lucía Topolansky una guiñada en los descuentos tiró una la seguimos en cualquier momento senadora Lucía Topolansky gracias por estos minutos bueno un abrazo un abrazo gracias